en esta ocasión voy a hacer pollo en mole son piernas con muslos ya las tengo cortadas y limpias y bien lavadas estos son los ingredientes que voy a usar para cocer el pollo y los ingredientes son la mitad de una cebolla cucharada y media de sal dos hojas de laurel y tres ajos aquí tengo el agua en la lumbre ya caliente y ahora lo que voy a hacer es ponerle los ingredientes le pongo lanzar las dos hojitas de laurel los tres ajos y la cebolla y así le voy a poner el pollo para que comience a cocerse para el mole vamos a usar cuatro dos tomates media cebolla cuatro chiles ancho tres ajos cuatro cucharadas de cacahuate vamos a usar también galletas de estas animalitos de animalitos también pueden ser galletas marías también vamos a usar una cucharada de sal orégano un pedazo de chocolate un plátano macho canela tres clavos de olor para comida también vamos a necesitar un bote de este de mole ya preparado yo compré de esta marca aquí en la cacerola tengo aceite ya caliente lo que voy a hacer es guisar el a freír el plátano miren el plátano ya está lo vamos a retirar para poder freír lo demás en la cebolla con el tomate aquí en la cocina vamos a poner también el tomate a freír para que se ponga un cabecito también la cebolla ya que estén su cabecito vamos a poner el chile porque también lo vamos a freír miren el chile ya también ya están limpios ya les quité las semillas ahora lo que vamos a hacer vamos a incorporar el chile el chile lo pongo de último porque si lo dejo mucho tiempo en la lumbra se pone amargo y no queremos eso así lo voy a dejar y lo voy a tapar para que todos los ingredientes se pongan muy suavecitos para poderlos licuar y ahora lo tapamos lo dejamos ahí por unos dos minutos los tomates la cebolla y todo lo que puse los chiles miren ya están ya están bien suavecitos miren el tomate también también el chile ahora lo que voy a hacer es apagarle la lumbre y dejarlos que se enfríen para poderlos licuar y aquí en el molcajete voy a moler las especies que le vamos a poner miren ya terminé de moler las especies ahora lo que vamos a hacer es licuar todos los todos los ingredientes aquí en la licuadora vamos a poner todos los ingredientes que los tomates y las cebollas todo lo que freí y también los los chiles aquí lo vamos a poner la sal también vamos a poner los plátanos y también los cacahuates y las galletas de animalitos ahora vamos a abrir el bote del mole para poderlo incorporar también en la licuadora con una cuchara lo voy a sacar porque está un poco duro para sacarlo ahora en la licuadora le voy a poner el agua con donde cocí el pollo para poderlo licuar ahora vamos a licuar todos los ingredientes miren ya licué todos los ingredientes ya está listo miren así quedó perfectamente para poderlo freír ahora aquí tengo una cazuela con aceite caliente y ahora vamos a poner todo el mole ya que herva vamos a colocar todo el pollo y aquí cuando ya tenemos el mole le vamos a poner el pedazo de chocolate para que se deshaga para poder poner el pollo miren el mole ya está aquí está hirviendo tiene como 15 minutos aquí en el alumbre y no dejen de moverlo porque se puede pegar ahora lo que vamos a hacer es incorporar ya el pollo ahora vamos a incorporar el pollo aquí lo vamos a dejar un momentito más yo les digo cuántos minutos más miren ya el pollo como le ya está ahora lo que vamos a hacer es hervirlo esto lo pueden acompañar con un arrocito aquí le vamos a poner un poquito de arroz para acompañar el molde y también le vamos a poner un poquito de agoncolín quedó delicioso eh espero les haya gustado la receta y hagan a ver si les gusta y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.